Los trabajadores, en mi caso, por ejemplo, yo en el último mes, con un salario promedio de 20.000 pesos, me sacaron el 15% del salario con impuesto a las ganancias. A mí me parece claramente inequitativo. Y creo que esta es la situación que comparten todos los trabajadores. O sea, no estoy hablando de un problema personal, estoy hablando de un problema que es generalizado para los trabajadores del sector formal de la economía. Para tratar de explicar estas cosas y por qué creció el descontento entre los trabajadores, estará con nosotros Juan Pablo Brey, que es secretario general de la Asociación Argentina de Aeronavegantes. Buenos días, Javier. Que quiere decir aeronavegantes son los tripulantes de vuelo. Tripulantes de cabina. Hoy le vas a explicar al televidente cuáles son las quejas que tiene el movimiento trabajador respecto de esta situación inequitativa y cuáles son las realidades que se están produciendo en tu propio gremio. Cómo no. ¿Puede ser? Esa es la propuesta para hoy. Acompáñanos. Juan, bienvenido. Bueno. Explicale al televidente qué es lo que los llevó a sumarse, en tu caso, en el gremio, qué es lo que los llevó a sumarse a la protesta de ayer. Bueno, antes que nada, buen día, Javier. Muchas gracias por la invitación. ¿Qué nos llevó? Un poco todo lo que hablabas vos. La inequidad que hay en cuanto al pago de este impuesto. Y no solo la inequidad, sino que también el tema de que el gobierno no escucha estos reclamos. Obviamente a ningún dirigente sindical, dirigente gremial le gusta llevar adelante una medida. Siempre preferimos solucionar el tema antes. Si llegamos a esta instancia es porque no somos escuchados. Y lo que nos lleva es este impuesto que es insólito. Nosotros no pedimos derogar el impuesto. Si pedimos que haya una modificación, si pedimos que haya equidad, es ilógico lo que planteabas vos antes. Que alguien que tiene un dinero en un banco, que no utiliza ese dinero para comer, para darle comer a su familia, para vivir, y tiene una ganancia, no paga este impuesto. Y un asalariado, un trabajador que vive de ese salario, está pagando este impuesto. No sé si llamarlo una ganancia, porque en términos inflacionarios no fue una ganancia neta, pero es una renta, digamos. Es una renta, claramente. Ahora, explícale, vos decías, el problema es que no nos escuchan. Eso, de alguna manera, hizo que se junten el agua y el aceite. Porque, digo, la medida fue, unió a gremios que vos decís, bueno, vos estás en la CGT de Moyano, ¿sí? Y hay claros representantes de la CGT oficialista, estuvo la fraternidad en esto. ¿Esto quiere decir que no los unió el amor, sino el espanto, como diría Borges? Puede ser, no sé si el espanto nos une. Lo que nos une hoy es una necesidad concreta y que es comuna a todos los trabajadores y a todos los sindicatos. O sea, nos une una necesidad. No sé si el espanto, llamarlo el espanto. Nos une hoy una necesidad. Y ninguno de los dos estamos siendo escuchados, ninguno de los dos sectores. Ahora, ¿cómo era la discusión básicamente en tu sector? Ustedes le plantearon, porque viste que el gobierno en un momento dijo, bueno, en este momento nosotros no podemos hacer ese esfuerzo. Es discutible o no, pero es lo que dijeron. Y en algún momento creo que Capitanich fue el que deslizó la idea. ¿Por qué no le piden eso a las empresas? ¿Ustedes hicieron ese trámite? ¿Le pidieron eso a sus respectivas empresas? ¿Cuál es la discusión que tuvieron en ese marco y qué pasó? Sí, nosotros, la mayoría de nuestros afiliados son de Aerolíneas Argentinas y Austral. Entonces cuando le pedimos a la empresa le estamos pidiendo... El propio Estado, digamos. Estamos pidiendo el gobierno. De la manera de decirle al gobierno, claro. Tal cual. Y después las otras son, Salvolan, son empresas chicas, como Andesol. Y después tenemos British, American, que son empresas extranjeras con una base pequeña acá. Sí, lo hemos pedido. Lo hemos pedido. Ahora, en el caso de Aerolíneas, por ejemplo, hemos logrado una bonificación extra, pero se los llevo ganancias también. El otro día hablaba con un compañero que me dice... Porque, recordá, explícale al televidente cómo fue la paritaria de ustedes, porque fue bastante conflictiva este año. Ustedes terminaron pactando qué tipo de actualización. Hablar de un momento es incorrecto. Sí, tal cual. Nuestra paritaria es particular, ya de entrada, porque el acuerdo termina en septiembre. O sea, estamos seis meses desfasados con respecto a los demás sindicatos. O sea, está vencida actualmente la... No, la que discutimos y firmamos ahora fue el acuerdo que vencí en septiembre y empezaba el nuevo, el nuevo que rige ahora, empezó el primero de octubre. O sea, tienen un acuerdo vigente. Claro. ¿Y qué es lo que pactaron? Y fue conflictiva porque el gobierno no nos quería dar más de un 28,15%, que era lo que había firmado UPCN en marzo, o sea, seis meses antes. Por lo tanto, ya estaba desfasado para nosotros. Sí, lo que nos ofrecía era un 28,15 lineal, pero también fue conflictiva por los dichos del presidente de la empresa. Pero, espera, espera. Explicar al televidente, vos decís lineal como si entendiera. Perdón. ¿Qué querés decir lineal? Ponerlo a los... Claro, nos ofrecían el 28... En una vez y no... Claro, en una sola cuota. No como firmó el de UPCN, que era el tramos, digamos. Claro, tal cual. Del primero de octubre... O el de prensa, nosotros fue en tramos, digamos. Claro, claro. Sí, la mayoría. Siempre, siempre centramos. Por eso nos ofrecían, como ya estábamos desfasados, el 28,15% desde el primero de octubre. Claro. Nosotros, obviamente, pretendíamos más. Bueno, fue conflictiva por los dichos del presidente de la empresa de Aerolíneas, que salió a decir en los medios que pedíamos un 45%, cosa que era mentira. Pedíamos, sí, un 35%. Bueno, terminamos negociando bastante bien. Hemos también negociado puntos de los convenios colectivos. ¿Cuánto fue el final? Decías, ellos ofrecieron 28, nosotros pedíamos 35, distorsionaron la discusión, decían que les pedíamos 45. ¿Cuánto fue lo que firmamos? Firmamos un 28,15%. ¿Firmaron? Firmamos un 28,15%. ¿Definitiva lo que ofrecían? Sí, pero nos dieron un anticipo a cobrar los primeros días de octubre. O sea, por adelantado, que nos llevaba al número un 30,3%. Y después cada sindicato, porque estamos nucleados en la Federación Aeronáutica, la FAPA, cada sindicato negoció condiciones laborales y otra serie de cosas por separado. Ahora, seguramente esto, digo porque ahora vos mencionabas los plazos, septiembre, octubre. Seguramente esto te empiojó la discusión interna por ganancias. Esto es lo que vas a explicar ahora. O sea, como las distorsiones que se están generando entre el trabajador que por ahí recién comienza, que tiene una baja calificación, quiero decir, en la escala, porque comienza o porque tiene poca antigüedad, y uno que tiene 10, 15 años de trabajo y que está aquí viendo que parte de lo que se llevó, en realidad, de lo que peleó con la empresa, bueno, en este caso es una empresa estatal, pero lo que peleó con la empresa se lo lleva además el gobierno, pero esto en el próximo vlog. Dale. ¿Qué parte de lo que se llevó, en realidad, de lo que peleó con la empresa, bueno, en este caso es una empresa estatal, pero lo que peleó con la empresa se lo lleva además el gobierno, digamos. Pero esto en el próximo vlog. Es el gobierno, pero esto en el próximo vlog. Dale.